El Museo de las Aguas de Alicante ha acogido la presentación de la Agenda Cultural de la Institución para el último trimestre de 2024, un evento que ha contado con la presencia del director del organismo, Martín Sanz, y al que han asistido importantes figuras de la entidad, así como de la sociedad civil alicantina. Durante su intervención, Sanz ha hecho balance sobre la programación desarrollada durante los últimos meses, un periodo que ha estado caracterizado por la conmemoración del 15 aniversario de la creación del Museo de Aguas de Alicante, uno de los centros culturales más reseñables de la capital de la provincia. 60 actividades, 60 acciones, en estos ocho meses y casi medio que llevamos, en la que ha habido de todo, como sabéis, los que acudisteis a la presentación de febrero. Podemos hablar de algunos llenos técnicos, de overbooking, en acciones como la llevada a cabo por Esther Avellán, de los Poetas y el Agua, el concierto de los Mailers y las inauguraciones de las exposiciones, lo cierto es que todas han funcionado de maravilla. El director del organismo ha anunciado que casi 25.000 personas han visitado el museo en lo que va de año, unas cifras que superan el total del año anterior. Asimismo, ha hecho hincapié en el considerable aumento de visitantes procedentes de fuera, de Alicante. 24.000 personas han pasado por el museo en lo que llevamos de año. Se supera en proporción a ejercicios anteriores. Yo creo que aquí, bueno, pues la labor de todos, especialmente de vosotros como medios de comunicación, también el empujón que le dais a difundir las actividades del museo va calando entre la sociedad alicantina y también entre los visitantes, porque hay un porcentaje que casi alcanza el 50% de visitas internacionales. En lo que respecta a la agenda cultural prevista para el último trimestre de este año, Sanz ha resaltado la importancia de aunar vanguardia y tradición en el museo y sus instalaciones dependientes y que sea el lugar de encuentro cultural donde el agua sea puesta en valor con la importancia que merece. Tendremos artes escénicas, tendremos música, mucha música, porque es cierto es que tiene buena acogida y que llenamos. Y fotografía, podemos hablar como los tres principales ejes. Y también tradición. Lo más inmediato es una exposición fotográfica que se inaugura esta misma semana, creo que es, mañana, sobre los desembarcos y desfiles de la Federación Alicantina de Moros y Cristianos. Estas cosas, os podéis imaginar, este tipo de acciones movilizan a mucha sociedad. Teatro clásico, conciertos y un maratón fotográfico completan una agenda cultural que desde el Museo de Aguas de Alicante califican de exitosa debido a la gran afluencia de público que se ha ido teniendo a lo largo de este año. Según ha avanzado Martín Sanz, si las cifras se mantienen, de cara a final de año se podrían superar los 50.000 visitantes al museo. Todo un récord que pondría el broche de oro a la conmemoración de su 15 aniversario.